Debatimos aquí una serie de enmiendas introducidas a última hora en el Senado, algunas de las cuales mejoran técnicamente propuestas que se habían hecho en el ámbito laboral y a los cuales no nos opondremos, pero a nadie se le escapa que el motivo principal del debate que aquí estamos teniendo es la introducción a última hora de un sistema diferente de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y que, por lo tanto, está acaparando el núcleo de todas las intervenciones. Ya adelantamos que votaremos que no a esa enmienda. Votaremos que no por dos razones, por motivos de forma y por motivos de fondo. En cuanto a los primeros, a los motivos de forma, me van a permitir ustedes que haga una breve recopilación de cuál ha sido la postura del Grupo Confederal en torno a la Estrategia Nacional de Justicia y en otros temas. Es verdad que iniciamos un diálogo, esta legislatura, con respecto a la Estrategia Nacional. Es verdad que nos fuimos de ese diálogo porque entendíamos, y así interpelamos al señor ministro, en aquel momento, que no había una situación confiable, en una situación en la cual el Partido Popular se agarraba a una tabla de salvación en la justicia para solucionar problemas de tipo procesal. Es verdad que hablamos de la Ley de Permisos y Licencias, en la que ustedes introdujeron 50 enmiendas. Es verdad que empezamos a hablar de esas 50 enmiendas. Y es verdad que iniciamos un diálogo para modificar una situación que a nosotros nos parecía urgente. Y era la degradación de la justicia, tal como era percibida por los ciudadanos y focalizada en el Consejo General del Poder Judicial. Y ahí les dijimos lo que para nosotros y nosotras era prioritario, que era la derogación de la Ley 4 barra 2013, que ustedes aprobaron con mayoría absoluta, y la incorporación de múltiples recomendaciones del sistema greco, sobre todo en cuanto a la transparencia, nombramiento de altos cargos. Y ahí renunciamos también a otras cuestiones nucleares en nuestro programa, que era cambiar el modelo de designación o era abrir el debate sobre el modelo de elección. Y ustedes lo saben. Y además les dijimos otras cosas a quien nos quiso oír con respecto a la renovación del Consejo. Decíamos que había que respetar la pluralidad social en el nombramiento del Consejo, que había que meter perfiles con marcada integridad, viendo de dónde veníamos. Decíamos que había que evitar etiquetas entre conservadores y progresistas para evitar que el Consejo saliera marcado por el arrastre de la mediatización de su función anteriormente. Y decíamos que ese debate había que hacerlo en clave parlamentaria. Y sucedió el desastre en esa negociación, sucedió un desastre que solucionaron ustedes internamente, reventando la posibilidad de que este sistema pudiera incluso funcionar de partida y reventando la posibilidad de que tuviera una credibilidad mayor. Y lo hicieron mediante un tuit a última hora y una enmienda chapucera a última hora en el Senado, sin debate previo, rompiendo el acuerdo que teníamos y sin respetar ningún tipo de diálogo. Y recuerden bien este día, porque después de este día no nos vuelvan a decir que son ustedes constitucionalistas cuando no respetan el espíritu de lo que la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya se ha mencionado, 108-86, dijo en cuanto a cómo debían conducirse los partidos políticos. Y no nos vuelvan a hablar de consenso cuando el consenso sirva únicamente para hacer lo que a ustedes les viene bien y, si no, son ustedes capaces de llevarse por delante las instituciones. Y nosotros y nosotras defendemos las instituciones porque son lo único que protege a los débiles de los poderosos. Y ahí nos plantamos. Y muy brevemente, en cuanto a los motivos de fondo, está clarísimo. Este sistema es tan legítimo como cualquier otro. Y ya se ha hecho referencia. Siempre que se respete la forma en que debe conducirse esta negociación. Se habla mucho de la politización de la justicia. ¿Y quién habla de la judicialización de la política? ¿Y por qué la política tiene que dejar a los jueces en una habitación oscura y apagar la luz? Y bajo el prisma de la sacrosanta independencia judicial, no enterarnos de lo que hace un grupo gremial que puede, puede, y también esto es un riesgo, aunque no lo diga el Tribunal Constitucional, puede actuar con respecto a sus propios intereses. Porque si no estamos de acuerdo en que en el diagnóstico de esta situación está tanto quien ha estado interesado en manejar procedimientos judiciales por sus intereses procesales que no intereses generales, como aquellos y a aquellos jueces que, renunciando a sus funciones y a su integridad, han cogido ese teléfono y han hecho cosas que no deberían, y son jueces y juezas no políticos, si no estamos de acuerdo en ese diagnóstico, ¿cómo vamos a avanzar? En definitiva, el objetivo de la independencia judicial depende de múltiples factores, algunos que están introducidos en esta ley y otros que nos faltan en un debate complejo, como es el acceso a la carrera judicial o el sistema disciplinario, los mecanismos o afinar en los mecanismos de designación de altos cargos judiciales o la transparencia de los procesos. Lo que no se puede hacer es hurtar el debate, introducir a última hora una enmienda cargándose el diálogo y mediante una fórmula populista, barata, ineficaz, que solo va dirigida a un público gremial y técnicamente chapucera o, como diría don Mariano, una ocurrencia. Muchas gracias.